Y ahí lo tenéis, ahí está Mayoral, tuvo la segunda dosis de la vacuna el 8 de julio y se requiere pasar 14 días antes de trabajar, por eso precisamente no pudo viajar con el equipo en el día de ayer a pesar de que todo apuntaba que iba a estar en esa lista de convocados. Entonces automáticamente se disparan los rumores pensando, oye, ¿por qué le dejan Celotti fuera? ¿Es que no cuenta con él? ¿Va a preferir a la tasa por delante o a Mariano Díaz? Bueno, pues no, es simplemente un tema más administrativo que otra cosa y efectivamente el jugador se va a unir al resto del equipo, pero eso sí, un poquito más adelante. Así que bueno, pues en ese sentido vamos a ver qué tiene la cosa, vamos a ver qué ocurre, vamos a ver si efectivamente el jugador no tiene ningún problema para viajar, sabéis que por ejemplo, como curiosidad y anécdota, Xavi al final tampoco va a poder estar en el primer partido del Barça frente al Inter de Miami porque no llegaba a tiempo, aunque al final parece que va a poder volar precisamente por el tema de que había jugado en Irán y no podía, tenía una sanción precisamente para entrar a Estados Unidos o una pequeña penalización, aunque bueno, parece que finalmente se va a resolver y el caso de Mayoral, pues es el tema de la vacuna, lo que no le ha permitido viajar, así que bueno, es cuestión de esperar, yo creo que Borja Mayoral, decían por ahí de todas formas que tampoco Ancelotti es que vaya a contar con él definitivamente, no sé todavía cuál es la idea del Real Madrid a nivel de incorporar a nadie y bueno, pues vamos a ver cuál es el plan o simplemente si se queda como está, pero desde luego Mayoral y la tasa ahora mismo son los dos nubes naturales que tiene el Real Madrid junto con Mariano para reemplazar a Benzema.